¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te esfuerces. Tuviste un periodo difícil. Ahora es muy importante que continúes calmado. No queremos que sufras otro episodio. Eres un paciente de mi clínica que lleva mucho internado aquí. El shock de la muerte de Alice te trajo muchos trastornos. Sí, usted miente. Sufres muchísimos síntomas que no se diferencian de la esquizofrenia, ¿ves? Maldito. Tú tranquilo, Arame. Solo suéltalo. Déjalo, déjalo, déjalo. Me sentía atontado. Lo que fuera que Harman me había inyectado me estaba adormeciendo. Parecía como si todo le estuviera pasando a otro. Como si lo viera en la televisión. No podía pensar. No podía concentrarme.